Emilio Azcárraga se burla de la afición de Cruz Azul. El dueño de Televisa se ve en necesidad de utilizar a la afición de la máquina para ejecutar su plan maestro. Cruz Azul es parte fundamental para llevarlo a cabo. Acompáñame a descubrir cuál es el plan perfecto que tiene Televisa para mantenerse al frente del poder de la Liga MX. La posible llegada de Amazon Prime a la Liga MX es cada vez más posible gracias a la ideología de Jeff Bezos, que inició con la idea de tener absolutamente todo disponible en una tienda. Esta idea lo llevaría a formar a Amazon, una de las empresas más fuertes del mundo en nuestra actualidad. Desafortunadamente la llegada de Amazon para la Liga MX de Televisa, que ha monopolizado el fútbol mexicano, teniendo en su posesión a 16 de los 18 clubes de la Liga bajo su transmisión. Entre esa baraja se encuentra Cruz Azul, que puede presumir es de las que más recibe por sus derechos transmitivos, que son alrededor de 13 millones de dólares, una cantidad que Amazon puede duplicar, como lo están haciendo con Chivas y Tigres, que seriamente están analizando unirse a Jeff Bezos, algo que impactaría a Televisa, que tiene como plan maestro utilizar a esos 16 clubes para que las aficiones contraten a su plataforma VIX, un servicio de streaming que cuenta con pésima calidad. Esta plataforma es necesaria para que Televisa sobreviva y mantenga el poder. Por esta razón, es que hemos visto como Cruz Azul poco a poco ha desaparecido de la televisión abierta. Y es que Televisa necesita del apoyo de la afición celeste para que contraten a VIX y de esta forma puedan seguir al equipo. Un equipo que muchos aficionados ya no ven por el tema de cómo está marchando en la Liga MX, por el presente que vive. Ahora están pidiendo que pagues mensualmente una cuota para poder tener un servicio que antes era gratuito y podías verlo en televisión abierta. Cruz Azul y ningún equipo de la Liga MX vale el precio que se tiene que pagar por estas plataformas. Es algo que es el futuro de toda industria, pero definitivamente de cómo lo está manejando Televisa no es la forma de hacer a sus usuarios pagar por dicho servicio. Un servicio que no tiene credibilidad porque su producto es nefasto y corrupto. Todos sabemos cómo se maneja la Liga MX y cómo maneja Televisa a dicha Liga. Por lo cual ahora quieren impedir la entrada de Amazon porque quieren mantener el poder. Ahora quieren unificar todos los derechos transmitivos de la Liga MX sabiendo bien a bien que van a contar con el respaldo de la mayoría de los clubes que van a estar a favor de unificar los derechos transmitivos, algo que impidiría la entrada de Amazon al mercado mexicano. Desgraciadamente aunque se dé la llegada de Amazon a México, Cruz Azul jamás va a firmar con Amazon Prime. Y es que Cruz Azul está atado al estadio azteca que es de Televisa. La razón por no tener estadio propio es inaudita y ahora en un futuro puede afectar seriamente porque otros equipos van a recibir grandes cantidades de dinero por la empresa de Jeff Bezos, mientras que Cruz Azul se va a tener que resignar a las migajas que le dé Televisa. Esta empresa tiene todo el control absoluto de la Liga MX. Cuando un equipo se sale de orden, esta empresa hará todo lo posible para desprestigiar a dicho equipo o incluso sacarlo de la jugada. En este video que te dejaré en este enlace, descubre como Televisa desechó a un equipo de la Liga MX por no firmar con ellos sus derechos transmitivos. No te lo puedes perder. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.